La embajada peruana Alberto Farge El consejero de la embajada peruana Rolal de Negri El tercer secretario de la embajada de Perú en Buenos Aires, Augusto Lama Godoy La diseñadora Rosina Corradini El gran profesor peruano José Palomino Cortés El empresario gastronómico Elvis Ahora le vamos a dar la palabra a Iris Mendoza Crespo La chef que se va a referir un poco a sus orígenes en la gran gastronomía peruana Bueno, ante todo, buenas tardes a todos Para mí es un honor dirigirme a ustedes y tenerlos acá presentes Bueno, me inicio en la gastronomía Ya vine desde Perú, soy propietaria de un restaurante en la zona norte del Perú Piura Diez años Luego me vine acá a la Argentina Y llegué, ¿no? Hace once años Empecé con la gastronomía Bueno, en un restaurante llamado El Rey Tres años Después llegué al restaurante de la familia Aguirre Mereao Cinco años Y luego Abre el restaurante Mochica, la misma familia Y bueno, como gerente general, dueño, Elgues Aguirre Que estoy actualmente trabajando con ellos Para el público argentino y para todos los peruanos Y bueno, gente del exterior Me inicié en la gastronomía como siempre Mi amor es mi amor Y la pasión era la cocina Estar ahí Y traer acá a la Argentina los sabores auténticos Como norteña que soy purana Quería traer los sabores auténticos peruanos No fusionar mucho Demostrarle acá a la Argentina Que traigo los verdaderos sabores ancestrales Y auténticos, como les dije, ¿no? Y bueno, acá me tienen haciéndoles esta demostración Y espero que les guste, ¿no? Y que sea de su agrado Agradezco más que todo a mi hija A mi pequeña hija Que, bueno, que me tiene que soportar Porque no la veo casi No la veo Bueno, ella comprenderá Que el trabajo de la gastronomía Es fuerte Y tiene dedicación Espero que ella me comprenda Agradezco a mi esposo Juan Por tenerme la paciencia De, bueno De aguantarme, ¿no? Todos los días entro, salgo Me voy a trabajar Y bueno Pero mi pasión es esa Hacer la gastronomía No es fácil para nosotros Acá en el exterior Hacer la gastronomía ¿Por qué? Por los productos Que no los tenemos casi Y si los encontramos Los encontramos caros Pero bueno Acá el gerente del restaurante Mochica Trae del Perú Y bueno Trata de conseguirlos Para que en su restaurante Tenga los verdaderos sabores Que le está presentando Y que le estamos mostrando acá Bueno Muchas gracias por todo Un gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!